...comportándose, vive en soledad la luna, viva quien sufrir, viva quien vive sufriendo, como en el bandera mujer. Y que viva la luna, viva quien vive, viva quien vive, viva quien vive, viva quien vive sufriendo, como en el bandera mujer, jajajajajaja, viva quien vive, 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 viva quien vive sufriendo, Conciencia de nada Que linda tarde Que puede ser un chico Y su familia Una cabrera de oro Venirte de un barco Che te hago una pelada Y acabará el vestido Esa que ocurre así A su cabrera llegó Si usted puede salar De mi amor Y el pobre ocurre así A mi Dios se enamoró Dejó de como podemos Andar de rompía Y la de la calabra De todo el que la sacud Me voy a hacer libre ¡Vuelo, vuelo y vuelo! ¡Eso! ¡Y la mano como suena! ¡Vuelo, vuelo y vuelo! ¡Vuelo y vuelo! ¡Vuelo y vuelo! ¡Vuelo y vuelo! Pero había vencido, a ver si le cumplía lo que le prometió. La mano a la galán, esto le contesté, a cédalo con otra impresión. Y si tengo vencido, luego se regresó, se pago en la ensamada, a ver en esa cama en la pendiente matrón, se puede dar vencido. ¡Gracias!